hola amigas y amigos cómo están en este vídeo les voy a compartir la manera para agregar más hilo cuando queremos hacer un dije un llavero o hacer un arquito para un arete y el hilo nos quedó muy corto entonces en esta ocasión lo que vamos a hacer será rematar el hilo tomamos nuestra aguja y lo que vamos a hacer es rematar el hilo pasando por algunas mostacillas podemos hacer un nudo podemos hacer un nudo por acá continuamos por dos o tres mostacillas más y podemos cortar ahora vamos a tomar más hilo y vamos a enhebrar nuestra aguja vamos a tomar el hilo dependiendo del tejido que vayamos a hacer yo voy a realizar un collar con este dije entonces voy a tomar aproximadamente un metro de hilo y la idea es llevar la aguja a este lado y de ahí va a salir mi tirita para el collar voy a iniciar pasando la aguja por algunas mostacillas no voy a jalar el hilo del todo porque como ven pues se puede salir entonces lo voy a dejar hasta ahí voy a pasar por otra mostacilla voy jalando un poco más allá me va quedando más apretado aquí escondemos un poquito el hilo continuamos por otra mostacilla podemos hacer un nudo o darle la vuelta a dos mostacillas yo voy a hacer un nudo acá y continuamos por las demás mostacillas hasta llegar a esta esquina y bien aquí nos salen nuestro hilo ya nuevo para realizar nuestro collar o para realizar el teguido que necesitemos el accesorio que necesitemos hacer yo voy a hacer un collar entonces si ustedes quieren hacerlo por acá abajo les dejo el enlace para que vayan a ver los videos para realizar nuestro nuestra zorrita en mostacilla y bueno nos vemos en el próximo vídeo con más creaciones y con más tejidos adiós que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo